Tres, dos, uno, dentro plató. Yalda, la noche del perdón es la segunda película del iraní Masoud Bakhsid, un drama que recuerda al cine de Farhadi, con dos actrices brillantes cuyos personajes se enfrentan a dilemas morales. Aprendí mucho de los maestros del cine, pero es verdad que el primer profesor en mi país es como mínimo la realidad, la vida y todas las historias que se pueden contar observándola de manera más crítica. De dentro de ese edificio que están viendo, un hombre honrado fue asesinado salvajemente por su mujer el pasado mes de octubre. Soy inocente, no le hice aposta. Estás condenada a muerte. Mariam Comigliani era amiga y compañera de Mona Sia, la única hija del director Nasser Sia. Tú di que Nasser era un caballero, que Mona era como tu hermana y que te arrepientes, nada más. La película surgió al ver una serie de documentales sobre mujeres acusadas de haber matado a sus maridos. Yo vi a estas mujeres no tanto como criminales, sino también como víctimas. Si creen que Mariam Comigliani merece ser perdonada, envíen el número 1 al número de teléfono 30-001. Y si creen que no, envíen el número 2 al mismo número. Es su única oportunidad para contar su verdad. Mariam se juega la vida en directo ante millones de espectadores. Estos reality shows existen. Este en particular se emitió durante 12 años con un gran éxito en la televisión iraní. Con el perdón siempre de fondo, también trataban otro tipo de conflictos, de familia, de pareja. Obviamente los programas sobre crímenes y las historias más morbosas eran las que más espectadores atraían. Necesito salir. No puede. Siéntese. Me alegra y enorgullece que después de mi película dejó de emitirse. Esto nos va a hundir a mí y a la cadena. Te pido que la saques de ahí enseguida. Hay una crítica enérgica a los medios de comunicación y las redes sociales que nos hechizan. Creemos que somos nosotros los que escogemos, pero tengo la sensación de que es al contrario. Ellos nos eligen y acabas forzado a juzgarlo todo y a todos. Y eso asusta. Si va a enseñar a todo el mundo mis miserias, déjeme hablar al menos. Vas a tener una hora entera para hablar. Yalda cuenta una historia humana y universal en la que todo gira en torno al perdón. Después de prohibir el estreno de mi primera película en mi país, estar en una lista negra y no entender el por qué, me preguntaba si yo era capaz de perdonar a los que me trataron así. Por eso para mí el perdón se ha convertido en un tema muy personal. De alguna forma quería demostrar lo fácil que es hablar de perdón y lo difícil que es perdonar. ¡Eso es mentira! ¡Estabas delante! No le interrumpas. No va a hacerlo. Bueno, está en su derecha. Muy recomendable, Yalda, la noche del perdón, resulta angustiosa y tristemente verosímil. ¡Por lo que quiero que se mueran! La realidad que nos muestra nos lleva a reflexionar sobre el ojo por ojo, aún vigente en algunos lugares. La mujer como víctima de la ley religiosa, la lucha de clases y los límites de la telerealidad. Ha dicho todo lo que ha querido. Ponga-se en su lugar, usted perdonaría.